Según las últimas cifras dadas a conocer por el alcalde Rodrigo Guerrero, el desempleo en Cali continúa disminuyendo durante su administración. Ha bajado la tasa de desempleo de 14,2 a 12,9. Para mí eso es importante, pero como la población ha aumentado, el dato que es más importante es que en el trimestre este se generaron 60.000 empleos nuevos comparado con el año pasado. Sin embargo, pese a las cifras que presenta el alcalde, los ciudadanos insisten en que su situación es cada vez peor. Eso es falso lo que está haciendo el alcalde porque resulta que aquí no ha disminuido ningún empleo, sino el desempleo. Si nosotros tenemos en cuenta antes ha aumentado. Él cuenta por lo menos como empleados una persona que vende en un semáforo una caja de chicle. Entonces para él eso es como una persona empleada y no es una persona empleada. Aquí cada día se aumenta más el desempleo, se aumenta más la pobreza y más la ciudad en caos. Eso es muy falso porque en vez de disminuir, ha aumentado. O sea, peor desempleo hay. Según los caleños, el cierre de varias multinacionales es muestra de la crisis social y el aumento de desempleo que vive la ciudad. Yo no sé de dónde sacan, si no se crean empresas, si la administración no le interesa ni cinco generar empleo. Aquí lo que se han concentrado es en otras cosas, pero en el ser humano no se han concentrado. Entonces, mientras no se preocupen por el ser humano, aquí va a haber más violencia porque el desempleo aumenta y aumenta. Los caleños aseguran que durante su administración, el alcalde Rodrigo Guerrero se ha preocupado más por mostrar cifras que por generar verdaderas oportunidades laborales para la ciudad.